Es miércoles, ombligo de semana, y sí, 26, 26 de mayo de este año 2021. Un mes y yaño difíciles, un mes y yaño complicados, un mes y yaño preocupantes, un mes y yaño de verdad difícil, complicado y preocupantes en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas, por supuesto, de salud, con este tema sanitario, con este coronavirus, con esta pandemia, con este la SARS-CoV-2. Y, por supuesto, lo que nunca, nunca puede faltar, los temas de corrupción. Y de la mano, de la mano, los temas de inseguridad. Triste y lamentablemente, pero este proceso electoral, este proceso electoral que se está llevando a cabo, que se está registrando acá, en nuestro país, en este 2021, pues, se sigue empañando. Se sigue empañando cada vez más, porque grupos criminales, delincuentes, siguen haciendo de las suyas. Con total impunidad, siguen haciendo de la suya, pues, secuestrando, asesinando, e intimidando, y demás, a los diferentes actores políticos de los diferentes partidos políticos. Así, como usted lo escucha. Grupos criminales que, en muchas de las ocasiones, por supuesto, están haciendo el trabajo que, pues, ya incluso lo habíamos señalado con anterioridad, que ya lo habíamos comentado desde antes del arranque de este proceso electoral, cuando ya se presumía, cuando ya se presumía, pues, la participación, cuando ya se presumía que crimen organizado por allí apoyaba a diferentes candidatos. criminales de diferentes grupos, criminales de diferentes cárteles, operando a unos y a otros. Pues, bueno, en el país han sido decenas, hasta ahorita, o van hasta el momento, decenas de candidatos asesinados. Otros que han sido intimidados y muchos por allí que todavía siguen en calidad de desaparecidos después de levantarlos, después de secuestrarlos, después de privarlos de la libertad. Así como usted lo escucha. El día de ayer, en Moroleón, Guanajuato, asesinan a una mujer, a una candidata por el Partido de Movimiento Ciudadano, a la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato, y así, con total impunidad. Mientras ella realizaba un mitin, mientras ella, ella hacía proselitismo en ese, allá en este lugar, en el municipio de Moroleón, Guanajuato, allí llegaron criminales y dispararon sus armas en contra de ella. En el lugar murió, murió la candidata, la candidata a presidente municipal por el Partido de Movimiento Ciudadano. No, lamentablemente, un hecho más, un asesinato más en este proceso electoral del 2021, que se suma a esta estadística ya empañada, a esta estadística que ya ha empañado este proceso electoral del 2021. Esta estadística que le he dicho, y le vuelvo a repetir, todavía no termina el proceso electoral, y es probable, es probable que se sigan sumando, es probable que siga creciendo esta estadística de asesinatos, y por supuesto de este clima de inseguridad que se vive en todo, en todo el país, en todo el territorio nacional. En el estado de Michoacán, el día de ayer, también se da a conocer esta noticia, cuando el candidato, escuche usted, candidato, también allí en busca de la presidencia municipal de Uruapan, Michoacán, por el Partido Verde Ecologista, fue levantado, fue secuestrado, fue privado de su libertad por un grupo armado, por un comando armado, que hasta el momento, hasta el momento, pues sigue en calidad de desaparecido el candidato del Partido Verde Ecologista, aspirante a la presidencia municipal de Uruapan. Así las cosas, así la realidad, así como usted lo escucha, todo, todo lamentablemente, porque el tema de corrupción no se combate, porque el tema de corrupción sigue vigente, y por supuesto, más se ve o está vigente. Y en aquellos, o en aquellos lugares, en aquellos estados que ocupan los primeros lugares en temas de corrupción, es donde se ve, o donde se ven más estas prácticas de inseguridad, estas prácticas de violencia, estas prácticas, como lo hemos visto y se lo hemos dado a conocer en su momento, como le acaba de suceder al candidato del Partido Verde Ecologista de México, allí por, pues, Uruapan, Michoacán. Sus propios compañeros, los propios candidatos de los diferentes, que buscan los diferentes puestos de elección popular, ocupar un puesto de elección popular, que participan también en este proceso electoral allí en Uruapan, Michoacán, han suspendido, han suspendido campañas, han suspendido el, pues, seguir haciendo presoelitismo. Ellos han dicho que no continuarán haciendo campaña hasta que no aparezca su compañero de partido y candidato, sí, aspirante a la presidencia municipal de Uruapan, Michoacán. Hasta el momento no hemos tenido confirmación, confirmación alguna sobre la desaparición, si ya apareció, si ya está bien, si ya, ya ha retornado con vida y viene el candidato del Partido Verde Ecologista, allá en Uruapan, Michoacán. Lo cierto es que la situación es crítica, la situación sigue preocupante, la situación sigue, de verdad, híjole, dando mucho, pero mucho de qué hablar. Todo, como se lo he dicho y siempre, e insisto en este tema, por el tema de corrupción, porque si no hubiera corrupción, por supuesto que no habría estos temas de inseguridad y a los niveles que usted conoce, a los niveles que usted día a día los vive, los grupos criminales dando muestras de músculo en los diferentes rincones de nuestro país, los grupos criminales haciendo y deshaciendo y así. El día de ayer en esta comunidad de Ojo de Agua de Municipio, Ojo de Agua de Bucio, municipio de Sinapecuaro, Michoacán, allí también un grupo criminal denominado, de los denominados de los Correa, llegaron, escuche usted, dice, levantaron a dos jóvenes, cuando menos, cuando menos a dos jóvenes allí de esta comunidad de Ojo de Agua de Bucio. Los criminales llegan o llegaron, de acuerdo a la información extraoficial, escuche usted, en vehículos camuflajeados o vehículos tipo, valga, balizados, como si fueran militares, así, como usted lo escucha, incluso ellos mismos, ellos mismos portando uniformes tipo militar, pero así, los criminales con total impunidad, operando, haciendo y deshaciendo, y con esa facilidad, secuestrando personas, así las cosas. El día de ayer en Ojo de Agua de Bucio, municipio de Sinapecuaro, Michoacán, después de este lamentable hecho, de estos hechos, se implementó un operativo de búsqueda, de manera coordinada, entre los tres niveles de gobierno, para tratar de dar con el paradero de los jóvenes, que también, tampoco hasta el momento, se ha sabido si los jóvenes están con bien, si ya aparecieron, si ya fueron rescatados o liberados por los propios criminales. Así las cosas en estos temas, y en el municipio de Aguililla, Michoacán, allá en esta región de Tierra Caliente, se sigue dando mucho de qué hablar. Grupos criminales también, ahora están llevando a cabo otras prácticas. Tiran en carreteras, artefactos de compunta, artefactos tipo estrella, pero que dañan, dañan los neumáticos, dañan las llantas de los vehículos, para que no puedan circular, para que no puedan cruzar, para que no puedan transitar por esta vialidad, que día a día, da de qué hablar, esta vialidad, que dañan, que dañan los grupos criminales, con maquinaria pesada, que trozan, que hacen una cepa tremenda allí, para evitar el paso de, supuestamente, de acuerdo a los grupos criminales, para que no pase el enemigo, para que no cruce el enemigo hacia el territorio que ellos tienen ocupando, así como usted lo escucha. Ahora, estas prácticas de tirar, escuche usted, estos artefactos, artefactos con punta, que dañan los neumáticos de los vehículos. Así las cosas, así la inseguridad y así la impunidad. Los criminales, todavía, haciendo de la suya, y teniendo como rehén a este pueblo, a el pueblo, a sus habitantes de Aguililla, Michoacán, las diferentes comunidades, a quienes, como siempre, de verdad, nuestra solidaridad, nuestra solidaridad para estas, estos los habitantes de Aguililla, Michoacán, quienes, de verdad, la pasan difícil. Son rehenes de estos grupos criminales, son rehenes de estos grupos que operan en aquella región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, donde la autoridad no ha querido poner orden, donde la autoridad no ha querido realmente acabar con este tema. Así las cosas, así la realidad.